Estaba leyendo que vos como Presidenta de la Comisión de Legislatura Legislativa General... Legislación General. Ahí está, Legislación General. Están reformando el tema del colegio de escribanos, o se están metiendo en esa materia. Donde el colegio, quiero decirlo de una manera muy taxativa, yo lo conozco muy de adentro, por una cuestión particular, mi madre es escribana, tuvo dos registros, uno el oficial cuando fue escribana de la municipalidad, luego también el particular, lógico. Estamos hablando de hace 40 años atrás. Y la verdad, el funcionamiento del colegio de escribanos es digno de hacérselo mencionar, porque cumple con los que están jubilados, con los que necesitan atención de una manera de diez masiva. Esto lo dejo encapsulado por un lado, porque es una realidad. Hasta te diría un ejemplo de cómo funciona un colegio. Ahora también pasa lo otro, que el tiempo pasó y tuvo un sistema muy cerrado, muy acotado, de acceso a los profesionales. ¿Por qué? Porque es un número muy preestablecido, que ahora le voy a consultar a la diputada, como es esto, que también sos escribana, Karina. Entonces, el acceso, en el caso de mi madre cuando entregó las matrículas y demás, yo tengo también una hermana que se recibió abogada, luego hizo escribanía, no pudo ejercer. ¿Por qué? Porque tenés que lograr la ascripción de un titular para que el día de mañana, si ese titular fallece o no, o te da, o haya alguna vacante, poder concursar y aspirar a ser el titular. Y siempre vas a ser dependiente, si es de profesional, para poder ejercer de otro. Y no quiero entrar en las cuestiones mezquinas humanas, pero obviamente que estás esperando que se te muera algún titular, para ver si podés concursar o no. Y es horrible tener que estar pensando de esta manera cuando vos tenés un desempeño ético y profesional que aspira a otra cosa. Entonces, en esta materia, cuando vi que ingresó un proyecto para cambiar esto, me llamó mucho la atención porque lo conozco de adentro y era un reclamo eterno por parte de los escribanos ascriptos a todos los titulares y por eso la invitación y agradecerte nuevamente porque estés presente. ¿Cómo estás, Karina? ¿Bien? Pero bien. Bueno, gracias Horacio por la invitación y sobre todo para poner en agenda este tema, que si bien uno piensa que afecta solamente a determinadas personas dentro de la sociedad interriana, en definitiva tiene una repercusión inmensa en el resto de la gente común y de los profesionales particularmente. Como bien lo decís, este proyecto nace por iniciativa del propio colegio hoy llamado, o la propuesta es llamarse colegio notarial, dejaría de llamarse colegio escribanos y pasaría a llamarse colegio notarial. ¿Por qué se propone en realidad? Porque, bueno, buscamos esta denominación neutra en materia de género, entonces entendíamos que el notarial que hace referencia a la función o al ejercicio de la profesión, de alguna manera es representativa de los distintos géneros y, bueno, no entraríamos en esta cuestión del lenguaje sexista, de alguna manera, entonces venimos trabajando... Igual, vas a entrar en las y los notarios, digamos eso. Sí, de alguna forma incluso lo recepcionamos también en el texto del proyecto que hoy estamos debatiendo en la Cámara de Diputados y Diputadas. Pero, bueno, lo importante es que nace como una iniciativa del propio colegio, en donde se presenta este proyecto al Poder Ejecutivo de la provincia de Entre Ríos, al Ministerio de Gobierno y Justicia, interviene la Secretaría de Justicia de la provincia, a través de su secretaria, la doctora Adriana Pérez, y en esto me convocan como legisladora y como presidenta de la Comisión de Legislación General para trabajar este texto previamente al ingreso y a que tomara Estado parlamentario. Y es así como una vez definido un bosquejo de proyecto, lo presentamos, lo presenté yo como autora, pero con la colaboración o con la coautoría también del diputado Angelgiano, del diputado Juan Pablo Coso y de la diputada Mariana Farfán, que también son colegas abogados y abogadas. Entonces, lo presentamos, ingresó en la sesión anterior y, bueno, rápidamente convocamos a la Comisión de Legislación General para empezar a trabajar y a dar debate. Obviamente, quienes participaron de esa comisión fue los integrantes del colegio, hoy actualmente, del colegio escribano, principalmente el escribano notario Luis Daguerre, que es muy reconocido, es un escribano del departamento de Huelehuaychú, además es profesor en la Universidad Nacional del Litoral, donde hoy actualmente se dicta la especialización en materia notarial y registral, y es justamente uno de los profesores que lleva adelante la especialización, y es un representante académico también de la provincia de Entre Ríos. Bueno, Luis ha sido un actor importante en la redacción de este proyecto de ley, que viene de alguna manera a unificar aspectos que fueron incorporándose con distintas modificaciones a la ley 6.200, porque la ley 6.200 es la ley que regula la colegiación de los notarios y de las notarias, pero también de la matrícula y también del ejercicio de la profesión. Bueno, a ver, quiero hacer un punto en esa materia, porque se decía que el colegio notarial es una casta muy cerrada, vamos a decirlo en términos generales. Ok, ¿esto cambiaría? O sea, ¿cuál es la idea con el nuevo proyecto? ¿Vos te recibís de escribano y vas a poder ejercer? ¿Tenés que esperar vacantes? Vamos a contar cómo se haría el procedimiento en este nuevo proyecto. Me quedé con una apreciación tuya, Horacio, esto de la casta, ¿no? Lo manifestaba el mismo escribano en la reunión de comisión, decía que la gente, la gente común, que no está vinculada en realidad, dice, piensa, tiene la comprensión de que el escribano se hereda, de que el registro notarial se hereda. Y no es así. Es decir, estamos en una sociedad donde los mismos centrarianos y centrarianas, donde los mismos argentinos y argentinas nos están pidiendo a la política, particularmente la democratización, el acceso con reales oportunidades para todos y todas, y particularmente el colegio tiene esta cuestión de estigma en donde solamente pueden acceder al ejercicio de la profesión aquel que tiene un padre, un abuelo, un tío, que es escribano o escribana, y que puede acceder al ejercicio de la profesión. Y esto se dio allá en el 2006, se modifica entre varias modificaciones que tuvo la 6200, se modifica y se incorpora la institución de la ascripción. ¿Y a qué se refiere la ascripción? Hay dos formas de poder acceder a un registro notarial. Los registros notariales son de propiedad del Estado. ¿Sí? Son de propiedad del Estado. La creación de esos registros notariales va de la mano con la demografía, es decir, con la población y con la cantidad de trabajo que demanda esa población a los escribanos. De ahí se determina la cantidad de registros notariales. Pero la propiedad de esos registros del Estado, que lo delega en los notarios y en notarias, en realidad. El colegio hace el control, en realidad, del ejercicio. Pero los registros son del Estado que se derivan o que se delega en un escribano, en un notario, en una notaria, para poder dar fe pública. Que la fe pública, en realidad, es una facultad del Estado. Es un acto público por el cual yo decreto la veracidad, la autenticidad o la certeza de un hecho, de un acto, o de, en todo caso, de una situación por la cual doy fe. Y esa fe pública no la tengo yo por ser escribano, sino porque el Estado me la delega. Tal cual. Entonces, para poder acceder a ese registro notarial, hoy la ley notarial de la provincia de Entre Ríos determina dos formas de acceso. Una forma que es por concurso público, de antecedentes y de oposición, que se va a dar de acuerdo a la cantidad de vacantes de esos registros notariales que existan, por departamento, porque también tiene una competencia territorial ese registro. Es decir, si yo tengo un registro en Paraná, solamente puedo ejercer como notaria o como notario dentro del departamento Paraná. Si el registro tiene asiento en Hualeguaychú, solamente puedo ejercer como notario o notaria en el departamento Hualeguaychú, aunque el registro de la provincia de Entre Ríos. ¿Se entiende? Bien. Entonces, de acuerdo a la cantidad de registro de vacantes que existan, se concursan. Y ahí tenemos acceso y posibilidades. Quienes tenemos, en este caso, la especialización. Somos notarios, notarias, especialización en derecho notarial y registral. Tenemos determinadas características. Nos piden ser naturales, obviamente, de la provincia de Entre Ríos, o mínimo residencia de cuatro años en la provincia. Y esos son los requisitos mínimos que nos dan las posibilidades reales. Porque hoy para ser escribano tenés que ser abogado, luego tener la carrera de escribanía. Antes era la inversa, la época de mi madre, era tres años corriente. Antes de escribanos, eran tres años nada más. Y luego cumplimentabas dos años más para llegar a la carrera de abogacía. Y tenés ocho años de estudio profesional, mínimos nueve, en el mejor de los casos. Sí, en mi caso personal yo estudié en la Universidad Católica Argentina, la carrera de abogacía, que lo hice en cinco años. Y luego me especialicé en la Universidad Nacional del Litoral con la especialización en Derecho Notarial y Registral, que fueron dos años más. Por eso me recibió en 2005 y 2007 obtuve mi especialización. Pero volviendo a la formalidad o la forma de ingreso, tenemos por concurso. Y la otra figura que se incorpora en el 2006, nuevamente, es la figura de la ascripción. ¿Qué significa la ascripción? Que un escribano que es titular del registro puede escribir a otro notario o notaria que no tenga registro para que pueda trabajar en su protocolo. Cada registro tiene un protocolo, que es el libro por el cual se deja constancia de todas las actuaciones que hace el notario y la notaria. Ya sea un acta notarial, ya sea una escritura. Y hay otros libros más que notariales que complementan el protocolo, que el protocolo es lo que te da a vos el carácter o ser el titular de ese registro notarial. Los escribanos ascriptos trabajan con el protocolo del escribano notarial. Y mínimamente para poder acceder a la titularidad de ese registro del escribano titular tienen que transcurrir cinco años y el escribano titular se puede o jubilar o puede incapacitarse o puede fallecer. Y en ese caso el escribano ascripto que transcurrió cinco años ascripto a ese registro accede de manera directa a ese registro notarial. Ojalá que sí, pero también tenemos que ver... Bueno, ahora te va a hacer una pregunta Flor, te voy a pedir tres segunditos Karina que nos aguardes un momentito que la tengo a Barrio Brunetti desde el móvil para solicitar el ingreso. Y ya te cierra con la última pregunta Florencia y yo también tengo una más para finalizar. Desde ya muchas gracias. Sí, diputada quería consultarle cuando se presentó este proyecto dentro de lo que es la Comisión de Legislación General qué recepción tuvo de los otros bloques. Porque si bien usted marcaba justamente, bueno, tuvo también la apreciación del presidente de la Cámara, Angel Giano, también la diputada Farfán, pero el resto de quienes integran la Comisión. Bien, hubo un acompañamiento mayoritario en el proyecto, sobre todo, bueno, lo interesante y lo importante en realidad que hay que destacar el trabajo en comisiones que es el momento de la discusión y del debate. Entonces, todas las dudas, cuestionamientos o aportes que uno debe efectuar respecto al proyecto que estamos trabajando, es el lugar que debe hacerse la Comisión. Bueno, efectivamente, todos los que participaron, tanto las diputadas como los diputados que son miembros de la Comisión, emitieron opinión. La mayoría acompaña y está de acuerdo con las propuestas de las modificaciones generales. Hay otros legisladores que manifestaron que no están de acuerdo, pero que, bueno, obviamente está dentro de la libertad de cada uno, independientemente del bloque al que pertenece, su posicionamiento personal o sus convicciones respecto de cada proyecto. Y la última que te quiero hacer, tiene que ver con esto. A ver, las ascriptas o ascriptos que hoy están, ¿cómo van a quedar? Y además, ¿cuál va a ser el guaritmo fino entre densidad demográfica y necesidades de los profesionales notariales que va a tener la provincia? No sé si va a seguir siendo para toda la provincia o por, perdón, si va a seguir siendo para cada distrito o departamento o si esto se elimina y pasa a ser para toda la provincia. No, el número de clausus, cuando hablamos del número de clausus, en realidad es por departamento y está asociado con la actividad notarial y con el crecimiento de la población, eso se va a mantener. Hay otras cuestiones también que estamos todavía en discusión y en debate. Hay otras propuestas que lo estamos evaluando para determinar la cantidad de registro, que es algo que es facultad del Estado en realidad, el crear y el suprimir registro, no es del colegio, es del Estado en este caso, y bueno, estamos viendo cuál es el sistema más adecuado, es algo que todavía no lo hemos terminado de definir. Y sí, respecto, que eso quiero dejarlo claro, la figura de la inscripción es una figura que se eliminaría solamente el acceso al registro notarial, al ejercicio, en este caso de la profesión de notario y notaria, va a ser a través del concurso, pero sí se establecen las cláusulas, una cláusula transitoria que todos aquellos notarios y notarias ascriptas o ascriptos a los registros notariales continuarán bajo esa figura hasta que titularicen. ¿Por qué? Porque entendemos que hay derechos adquiridos que no podemos avasallar y que por lo tanto tenemos que garantizar. Hubo un waiver tiempo atrás, vamos a decirlo de esta manera, en donde todos los ascriptos pasaron directamente a ser titulares. Supo haber un momento en eso, en la etapa del colegio de escribanos. ¿No podría darse algo similar? Lo podríamos debatir, en ese momento no tenemos aún dictamen, pero es algo interesante que podemos llevarlo al seno de la comisión. Me parece que ya más que, y empezás de borrón y cuenta nueva, me parece que sería una propuesta. Sí, está vinculado igual también con la cantidad de registros y de alguna manera influiría. Si nosotros negamos de un registro notarial, de alguna forma nuevamente caemos en la trampa de que la mayor cantidad de nuevos registros o vacantes que se generen, no estarían bajo la posibilidad de ser concursados y de alguna forma garantizar la accesibilidad plena en este caso de que cualquier profesional, independientemente de su origen, sin tener un familiar, un tío, un abuelo, que pueda, que ejerza hoy la profesión de notario, pueda acceder al pleno ejercicio. Un cupo, un 20, un 25% de los que ya estaban ejerciendo la profesión que tengan la posibilidad de rendir en ese sector. Por ahí podría darse esa también. Sí, podría ser. Lo que pasa es que muchos de esos escribanos y escribanas que hoy están como adscrito, no sé si está dentro de su interés el tema del concurso, entonces también es una cuestión. Es otro tema particular. Pero sí nos da la posibilidad que todas las vacantes que a partir de la vigencia de esta nueva ley se vayan generando, van a ser concursadas. No te estoy metiendo en presión porque no tengo ningún adscrito, te aviso. Pero bueno, me parece que por ahí sería un término un poquito más salmónico. No, en lo personal yo tengo, podría ser compañeros y compañeras que hoy están ejerciendo el ejercicio, se están ejerciendo como notarios porque están adscritos a un registro de otro titular. O tengo también un montón de personas que quisieran, porque siempre han querido ser notarios y notarias y no tienen la posibilidad de tener un contacto para poder adscrebirse a un registro. Entonces, la verdad que desde lo personal y esto sí es totalmente una postura personal, considero de que hoy la sociedad nos está pidiendo, nos está pidiendo que democraticemos, que el acceso sea con reales posibilidades. Y que realmente sea verídico. Exactamente. Concurso a la justicia, concurso a la política, concurso en todos lados y que ingresen los que ganan los concursos, no el dedo. Exactamente, quienes se formen, quienes se capaciten, que tengas herramientas para poder hacer ese ejercicio. Después vienen los dedos de arriba que dicen, no, vos saliste primero, pero entra mi hermana. Gracias, Karina. No, gracias a vos, Horacio.